El mundo al alcance de tus manos. Smartwatch cuenta con una pantalla táctil fácil de usar y extremadamente sensible. Encontrar tu camino con Smartwatch es realmente fácil. Todo tu mundo está a un solo toque, un deslizamiento o una pulsación. Smartwatch cuenta con un dispositivo que amplía la capacidad de los teléfonos inteligentes que funcionan con el sistema operativo Android. Entre las funciones que destaca es que emite una alerta vibratoria cuando llegan los mensajes, correos electrónicos, actualizaciones de Facebook y las llamadas. Se conecta a los teléfonos a través del Bluetooth y permite que el usuario no deba sacar el equipo de su bolsillo o bolso debido que solo debe estar atento a su muñeca. Está a la venta a $149 dólares y la tienda de Amazon lo tiene por encima del precio en $173 dólares. Este reloj inteligente cuenta con una pantalla de 1.3 pulgadas OLED. Viene en cinco colores. Su batería dura hasta cuatro días y funciona en idioma español, inglés, portugués y otros. Su batería dura hasta cuatro días.